¿Qué es que va a pasar? Yo personalmente creo que lo voy a dejar, en serio Me gustas mucho y te quiero besar, Oliver Arta, creo que voy a dejar a Oliver ¿Qué? Arta, creo que hoy va a pasar algo súper raro Porque me quiere besar y encima su comportamiento es súper raro Ya, pero para dejarlo Sí Ya, pero tampoco sí, bro Ari dice que quiere dejar a Oliver ¿Cómo? Ari dice que quiere dejar a Oliver Lo estoy escuchando bien Ari, ¿qué estás diciendo? Ayer estabas intentando casi besar a Oliver Yo no estaba intentando besar a Oliver Y ahora dices que lo quieres dejar Pues sí Es que te lo juro que no estoy entendiendo de nada Cambia del blanco al negro Tú, a ver, ¿querías besar a Oliver en el anterior vídeo? Que no quería Vale, mira, esto es muy fácil Yo me voy a hablar con Oliver Vosotros os quedáis aquí hablando O sea, se está liando pardísimo Por favor, suscribiros absolutamente todo el mundo al canal Pum, 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 pum Para llegar a los dos millones Vive al máximo Vamos a subir al maldito Cristiano Ronaldo De una maldita vez por todas O sea, Oliver no está ahí Pero bueno, mientras que pulséis el botón rojo Para que se convierta en cristal fácil Como esto Nos sirve a toda la mafia rusa Porque somos la mejor familia de YouTube A ver, Oliver ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? No sé Tengo el presentimiento de que va a pasar algo raro ¿Tienes el presentimiento de que hoy Se va a liar pardísimo en este vídeo, ¿cierto? Sí Vale Ari, pero por cada vez de repente Quieres dejar a Oliver Que no estoy entendiendo nada Pues porque, no sé Su comportamiento es súper raro Y además me quiere besar ¿Y cuál es ese presentimiento raro Si se puede saber? No sé lo que es Pero yo creo que hoy va a pasar algo muy raro Creo que voy a intentar besarlo ¿Qué? ¿Puedes intentar besar a Ari hoy? Sí Pero es que no tiene sentido O sea, ayer, literalmente Me estás pidiendo consejos Para que te diga A ver si lo vas a besar Si no, cómo va a ser tu primer beso Y ahora me estás diciendo Bueno, no sé ¿Estás diciendo que vas a dejar a Oliver? Pues no sé De momento ¿Qué quieres que te diga? Estás al 100% ¿De qué te va a decir que sí? Bueno, en verdad estoy al 99% ¿Y por qué estás al 99%? Pero es que quiere que sea muy romántico Yo no sé cómo hacerlo No sabes cómo ser más romántico No Vale, pues Oliver Lo primero que tienes que hacer Es tirarle piropos Pues en plan, decirle hola Ari, no sé qué Es que hoy estás guapísima No sé qué Me encanta como viste ¿Sabes? En plan, ser como por así decirlo Majo ¿Sabes? Lo que, básicamente es lo que te digo ¿Vale? A ver, pero yo realmente No le encuentro mucho el sentido O sea, realmente explícame ¿Ha pasado algo que no sepamos nosotros? No, solo que tiene un comportamiento súper raro ¿Comportamiento de qué tipo? Es que te lo juro que ahora mismo estoy perdidísimo Eh, un comportamiento raro ¿Sabes qué quiere decir eso? Eh, sí, sé lo que quiere decir eso Pero no entiendo qué comportamiento raro Porque yo tampoco he visto nada extraño en Oliver Aquí te estás liando mucho Comportamiento raro Un comportamiento que es muy raro Lo segundo, yo creo que hay que hacerle un regalo Un regalo bastante, bastante especial Pero no de comprar una cosa, ¿sabes? En plan, de hacerlo tú a mano Que realmente ella vea que Bueno, te lo has currado ¿Y qué le puedo hacer? Buah, pues la verdad es que sinceramente Yo eso nunca lo he hecho todavía Tengo 17 años Nunca he hecho tampoco un regalo así currado No sé, es que nunca Bueno, sé si a Andrea y a Gea Pero tampoco algo súper mega ultra currado, ¿sabes? Pero bueno Yo es que he tenido unas situaciones un poco diferentes Al final vosotros sois bastante más jóvenes que yo Yo sinceramente estoy flipando Ya la decisión ya está tomada Yo ya he decidido Pero es que ahora me están haciendo dudar Hombre, Ari, que yo sinceramente no entiendo Que ahora de repente vayas, cojas y dejes a Oliver Y sé que literalmente tal que así Por ningún motivo Yo sinceramente creo que no tienes ningún motivo para hacer eso Pero, Javi ¿Pero cómo que Javi? Si es el ex de Ari Que todavía le he hecho de menos a Javi, la verdad Le he hecho de menos a mi niño Javi Ari, yo sinceramente si te doy mi gran consejo como seco Creo que lo mejor es que no lo dejes con Oliver ¿Pero por qué? Pues porque te está tratando bien, ¿no? Oliver Si, yo a mí es interopinión Creo que Oliver te está tratando bastante bien Mejor que Javi, la verdad A ver, eso es verdad Mejor que Javi lo hace todo el mundo Hoy te toca a ti, mi niño Hoy te toca a ti Porque con Javi Ari nunca se ha besado Pero posiblemente contigo sí Por lo cual una cosa que 100% funciona Para absolutamente todos Y todas son las flores Las flores es un elemento básico para las chicas ¿Y de dónde las saco? Pues la verdad es que yo tengo unas flores en mi cuarto Que la verdad es que te van a gustar bastante Pero son flores de plástico, ¿eh? Y yo creo que Arta también pues lo está aceptando bastante esta relación Más que la de Javi Bueno, eso también es verdad Pero es que no sé, tío Es que ahora me estás haciendo dudar bastísimo Bueno, yo simplemente no te quiero hacer dudar Te estoy dando consejos como el hermano mayor que soy Así que porque creo que lo mejor es pues la visión de fuera, ¿no? Aunque parezca fácil desde fuera Pero es que sinceramente es que creo que no tienes literalmente ningún motivo para dejar a Oliver ahora Yo quiero que lo primero que hagas es recalcar Perdón, Ari No he tenido tiempo de comprar unas flores de verdad Y he tenido que comprar unas de plástico Porque a las chicas la verdad es que no les gusta mucho Que lo entiendo Que les regalen flores de plástico Porque si es que a mí me llevan con flores de plástico Y la verdad es que yo también personalmente me rayaría Ahí se va ¿Y el seco? ¿El seco estaba aquí? ¿El seco? ¿Seco? Bro, bro, bro ¿Seco? Vas a flipar con lo que ¿Dónde está Ari? Se acaba de ir bastante, no sé, rarilla Sí, a ver Rarillo, rarillo está Oliver Porque Ari está rara ¿Sabes? Es que, tío A ver, Oliver pues sí me gusta Pero es que no sé Ahora mismo Oliver es que está súper Pero es que es súper rayado Con la vida Porque es real Que dice que hoy ¿Qué vas a hacer, Oliver? Le da una rosa a Ari A ver qué opina Que hay veces que se comporta tan raro O que hace cosas tan raras Que es que no lo entiendo Es un sentimiento muy raro Vale, le doy mi sincera opinión Dale mi sincera opinión Yo sinceramente creo que no es el día perfecto ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Tengo dos secretos de estado Que a continuación os voy a contar Vamos a hacer el testillo Para que literalmente Nadie entre Vale, sé que me estás preocupando Porque yo soy la persona Que ha dicho a Oliver Que le regale unas flores Porque yo considero Que es lo mejor para una chica Pero claro Pensándolo bien Es un chico Que es muy majo Trata bien a la gente Y no lo puedo dejar Así como teñal Vale, Oliver Yo también me he quedado Bastante impactado O sea, es una situación Que es difícil hasta para mí Pero Que no sé si decirlo, eh, bro Yo lo único que pienso Es que absolutamente Todo el mundo Se suscriba ahora mismo al canal Dime más al máximo Si me necesitarán Seguir a todos los secos Estos por aquí ¿Qué vas a decir? Dilo ya La mafia rusa te espera Oliver está La verdad es que bastante nervioso Sí que hay veces Que es raro Pero no puedo estar un día con él Y el otro no Porque no tiene sentido Oliver Ari te quiere dejar ¿Qué dices? ¿Cómo? Bueno, yo entre comillas Algo de eso he escuchado Pero Yo creo que Está como indecisa, ¿no? Bueno, lo he intentado convencer No convencer de que no te deje Simplemente de que tomo una decisión clara Porque Obviamente es súper raro que ayer Claro, ayer Casi os estabais dando un beso Y hoy es que Le quiero dejar Y hoy te quiero dejar Entonces Dios, es un lío total Pero es que me ha dejado súper duro Yo creo que simplemente Se le está yendo a la olla Y está diciendo cosas Y pensar Porque es que No es normal Os digo Si ayer casi os estabais besando Y hoy De repente te quiero dejar Y yo creo que Esto es una broma No, yo lo que estoy pensando Es porque ayer También se hizo mucho la dura con el beso Y al final Al final Casi se consiguió Y a lo mejor yo que sé Lo próximo es que se case, ¿no? Como que qué locura Ya, es que A ver A ver No lo quiero dejar Pero si lo quiero dejar Es que tengo que tener la decisión Ya, porque es que si no Oliver, ayer ahora mismo Se está haciendo como La chula, por así decirlo Se está haciendo de valer O sea Se está diciendo Se está haciendo de rogar Como que no Marcando un territorio Sí, como un león Pero yo personalmente creo Que la mejor idea Es lo de las flores Porque es que Las flores a las chicas Les encantan Quizás es bueno también Que le des esas flores Esas rosas Simplemente para que vea Que realmente Estás interesado Que estás interesado Y también yo creo Y creo que lo mejor Es que también Le digas todo lo que sientes por ella Y eso realmente Gana a la chica Pero es que Para que lo perdone Me tendré que dar alguna cosa Me tendré que hacer alguna cosa Súper romántica Porque, claro Yo simplemente Te voy a dar las flores Y ya Oliver Tú personalmente decides Lo que tienes que hacer Cómo lo vas a hacer Pero yo te digo Que las flores La verdad es que ganan Bastante, bastante A las niñas Yo primero Incluso le regalaría Primero un peluche Y después ya con las flores Le diría lo que siento Es que estoy rayadísima El primer regalo Tiene que ser un oso Porque a Ari También le encantan los peluches ¿Para qué? Te perdone básicamente Y el segundo ya Con las flores Le dices lo que sientes Pero bueno Oliver Tienes que ir Donde está Ari Y decirle eso Creo que ahora mismo Está en el salón Si no me equivoco Así que Ves para allá Está nerviosete Oliver Está nerviosete Que le va a dar El nerviosito Hola Ari Hola Ari Que te veo un poco Te veo un poco mal Que llevamos todo el día Y no hemos hablado La verdad es que Tú y yo ¿Sabes? Estoy mal Vale, vale Yo no he venido aquí A hablar yo contigo Ha venido a hablar Oliver contigo Así que como si Nosotros no estuviésemos Ari me siento mal Por lo que te he hecho Perdóname Yo también me he pasado Un poco de lamento Pero te perdono A ver Te perdono Pero es una acción He decidido Dártelo mejor en persona Y quiero hacerte una sorpresa ¿Qué le vas a dar Oliver? Un peluche Oh Gracias Pero te puede ser ¿Cómo? ¿Tú qué es? Ari no se puede ser así Ariadna Un peluche ¿Qué te pasa hoy? Nada ¿Qué te pasa hoy bro? No pasa nada Es una locura Ven Ari Tú tienes que hablar conmigo Sego tú encárgate a Oliver Confío en ti A ver Ariadna ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que qué está pasando? Pero es que te acabo de regalar un peluche Y tú has reaccionado así ¿En serio? Pues sí A ver Lo perdono Pero es que No entiendes ¿En serio? ¿Qué quieres estar sola? No Soledad Quiero soledad ¿Quieres soledad? ¿Te regalo un peluche Y estás haciendo eso? ¿En serio? Sí Sí En serio Vale Ariadna Yo personalmente Yo no sé Tú puedes hacer lo que quieras Pero yo te digo ¿Vas a dejar a Oliver sí o no? Es que no sé Aún no tengo que pensar Vale vale bro Vente Vente para la habitación Porque esto está siendo una maldita locura A ver Escúchame una cosa Yo sinceramente No estoy entendiendo nada El comportamiento de Ari La verdad No sé Estoy muy decepcionado Pensaba que el peluche Lo alegraría Pero por lo veo No Por lo que veo No Yo lo he perdonado Pero lo tengo que pensar Ya pero Ari Estoy dudando muchísimo Ya pero si ya no es por ti Es por Oliver Que está ahora mismo súper rayado A ver Es que realmente es lo que te digo Yo creo que Ari Está demostrando como Que es una chica muy dura Como que es difícil de enamorarla ¿No crees? Un poco la verdad Te cae bien A ver a mí A mí me cae bien Sí pero yo te digo No te caía mal No pero a ver Ya le he tomado cariño Pero pobre chaval ¿Sabes? Que se está esforzando Para que tú te sientas bien Y tú puedes reaccionar así Coño pero ¿Cómo quieres que reaccione? Ay sí muchas gracias Y que quede más falsa Pues no Pero eso al final es lo bueno Lo sabes ¿No? Porque así te va a ser fiel Literalmente toda la vida No sé Es que no sé si ella regala las rosas No sé Si viene el pelucho Que el pelucho le encanta Ni no la ha alegrado No sé A ver Ari Tú puedes reaccionar como quieras Pero yo te digo que Joder que Oliver está ahora mismo Súper tipo Súper no sé Tipo Como que está súper rayado Está desmotivado Ya yo lo entiendo Sí a mí también me ha pasado Pero es que Quiero soledad Hombre yo sinceramente Sinceramente si fuera tú Sí que le regalaría esas rosas Por el simple hecho De que ya es como La guinda del pastel ¿Sabes? En plan ya 100% va a decir Hostia Está mostrando interés Y yo creo que ya No va a poder hacerse Tanto la dura ¿No crees? No sé Es que ya Viendo lo del peluche Ya no sé Vale ¿Qué eres soledad? Vale yo te entiendo perfectamente Que tú te estás haciendo la dura Porque en el otro vídeo Casi os besáis Y toda esa pesca Pero tío Pobre chaval O sea pobre chaval No sé Al menos tienes que hablar con él Decirle lo que sientes Y todo Y después ya Vosotros decidís Si lo dejáis No lo dejáis Yo qué sé Pero no sé Yo sé cómo te sientes ahora mismo Como ya como que estás cansado De ir detrás Pero es que hay veces Que hay que ir detrás Hay veces que merece la pena Ir detrás Ya pero bueno No sé Estoy un poco decepcionado Es como súper raro Que tú estés haciendo esto Ahora mismo Después de que te haya regalado Un peluche súper mono Es que míralo Hasta con un lazo y todo ¿Sabes? Bueno pues yo creo Que lo mejor Es que ahora Venga harta Tomemos una decisión Todos juntos Y yo creo que lo mejor Para todos Es que le regales esas rosas Y si Ari ya A partir de ahí No te hace ni caso Entonces Es el momento de decirle Adiós Pero bueno Tú quédate aquí Yo qué sé Vete al sofá Yo me voy a hablar con estos Porque ahora mismo Lo que va a pasar Es que o Ari Deja a Oliver O se besan Esas son las dos Únicas opciones Que pueden haber En esta historia Ahora mismo Estoy súper Porque súper nervioso Chicos Tenemos que activar El plan A Ya O sea Hemos hecho el plan B Ahora mismo Hay que activar El plan fuerte Porque me acaba de decir Ari Que posiblemente Te deje Si no haces algo Ya Justo te iba a buscar Porque literalmente Le tiene que dar las rosas Ya O si no Oliver Besa por las rosas Urgentemente O sea Es muy Pero que muy necesario Corre Oliver Corre ¿Qué va a pasar? Yo personalmente Creo que lo van a dejar En serio Oliver Tienes que ir urgente Expresale todos los sentimientos Que tengas Todo 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 Porque si no Te deja Se está liando Porque si más suscribiros Se quedan todo el mundo Oliver procede Va Pues me gustas mucho Eres la más lista de clase Eres muy guapa Y me gusta mucho como vistes Y te quiero besar Oliver Lo siento No sé si estoy preparada Para tener algo contigo Y más fiel Vais a alucinar Con lo que ha hecho Oliver Y sobre todo Con lo que ha hecho Ali Y si lo han dejado O no Lo tenéis Toda la primera En la descripción O justamente En el emoticono este Pulsadlo Porque vais a flipar Y es la única De ver el contenido